¡Así te quería encontrar, desgraciado! ¡Acostado con tu secretaria! Déjame decirte una cosa. Yo no tengo la culpa. ¿Cómo que no tienes la culpa, degenerado? ¿Por qué dices tú que no tienes la culpa, ah? Bueno, mira, mi secretaria está en su tiempo libre. Y lo que haga mi secretaria en su tiempo libre es cosa de ella, mi amor. Así que, yo no tengo la culpa.